Una tortuga de la especie golfina estuvo a punto de morir por una cuchara de plástico que tenía incrustada en la nariz. Una embarcación de turismo náutico observó la tarde del jueves a una tortuga con problemas para nadar. La rescató y la entregó al personal de protección civil en San Pedro Mixtepec. La tortuga tenía en sus orificios nasales una cuchara, en las que la gente arroja al mar sin consideración alguna. Personal de protección civil trasladó a la tortuga a las instalaciones de la Universidad del Mar en Puerto Escondido, donde fue atendida para quitarle el objeto que le impedía nadar. El mango de la cuchara se alojó en su orificio nasal y le lastimó la parte superior de la boca. De acuerdo con los especialistas, la cuchara llevaba incrustada por mucho tiempo, pues éste ya se había empezado a encarnar. Una vez más retirada la cuchara, la tortuga fue puesta en observación por algunas horas, pues debido al efecto de los tranquilizantes, aún no podía ser puesta en libertad. Después de las 6 de la tarde a bordo de una embarcación, fue liberada en su hábitat. La basura que arrojan al mar, o cerca de éste, ha deteriorado el entorno y ha afectado a la fauna, que consume la misma y muchas veces muere a causa de esto. Con imágenes de Freddy García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.